Subenio Te mato con eso Oyyy Nice Subenio Creedme que lo entenderiais si jugareis soloq Contra gente muy buena tio Es catastrofico, es una mierda el juego Porque te funden, te humillan De una manera vastisima Para jugar contra gente muy buena necesitas un team Yo no quiero tener un team, yo quiero jugar solo Entonces, lo que... Hostia ha bajado, mierda, uy Buenarda Buenarda Joder, justo he bajado, eh Putada WTF Aquí hay otra, coño Está plagado esto, tú ¿Cuántas tengo? Tres, tres, cuatro Diez granadas, tú Ahí me están apuntando Me la corta Pero como no les he dado con mi, con mi esto, tío Se quema, se quema, se quema No, no se quema Sí, no sé Veo algo de que se queman, pero no mucho Coño, ¿cómo he puesto squad? ¿Qué demonios? Buena Nice Guau Cuánta destrucción Qué bueno que eres, Fuse Hazle R's, tú, ¿no? Más, 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 más Me voy a quitar balas, ¿estoy loco? No creo, eh Tengo otra vez diez granadas Buah, ojalá sea así siempre En plan, cada vez que mato gente Que me den granadas otra vez Que los enemigos tengan también un montón, tío O sea, yo hoy no voy a jugar en platino O sea, puedo chapar stream Y irme a jugar al WoW O jugar aquí Y hacer algo de De tonterías Así que me apetece estar aquí un rato con vosotros Haciendo tonterías Porque yo hoy no voy a jugar en platino Ni de coña No iba ni a abrir stream Porque estaba petado Estoy reventado No me apetecía Jugar al Apex ahora mismo O sea, sí que me apetecía jugar al Apex Pero no No try hardear, tío O sea, no jugar serio Y saturarme como ayer Con los iris Si yo pudiera jugar con gente Igual de buena que yo Todo el rato Jugaría a gustísimo Pero la mayoría de gente que me toca Es muy paquete Y siempre tengo que Hacerme un 3 para O sea, 3 contra 1 Y acabo muy saturado Entonces hoy no me apetecía Sin más Mañana igual sí me apetece Mañana seguramente sí Intentad jugar solo Q Y llegar a rangos muy altos Ya veréis A principio de Season Ya en oro Podéis sentir Cuando hay un nuevo Split O una nueva Season En oro Sentís lo que yo os digo Porque en oro vais a tener Un montón de Diamantes Y de Masters Luego conforme avanzan las semanas El rango sube a Platino Porque ya la gente está subiendo Y a partir de Platino Es cuando te tocan Masters A saco Triple Stacks Premades Y luego ya sube a Diamante A partir de Diamante Es cuando empieza Va variando obviamente Porque como bajan a la gente ¿Se puede dar con esto? Oh God Wow Completamente God Buah Ese no le veo Sigue ahí ¡Pum! Sniper Fuse Parte 2 Tú sigue subiendo ahí Crack Mira ese ¡Ah! Se me fue Cuidado por atrás Cuidado por detrás Buah No veo No veo No veo Si lo de la cura No me puedo mover bien No veo Me está por ahí Se han ido para atrás Se habrán ido por curas ¿No? Ah no Que hay otra party Wow Nice ¿Puede ser buena esta? Creo que sí Oh uno muerto A uno para mi muerto Oh estoy dando Ay Vale la partida ahí está ahí aún Le veo eh Hijo puta ¿Y cómo? Hijo puta Vamos Nice Eh chicos ¿Cómo estáis ahí? Hostia que se me ha muerto un copi No me había enterado Voy Pero habían tres partes entonces O algo así Hostia No 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 Buena mi copia ha matado uno Bien alguien sí Hay alguien por aquí cerca eh Aparte de ese Creo Igual no eh No se que he escuchado No tengo casi ángulo tú Te acabo Puuuuu No le hago daño A la mierda Gustavo Marrano Que eres un marrano Gustavo Pum Hay balas Joder no hay balas Vale pillo esto Vale Ahora Necesitamos Curarme Y pillar más nades eh Bueno no se puede poder Hay un fuse por ahí eh Nah aquí no van a haber nades Ni de coña Las han gastado todas Casi seguro ¿Desde dónde nos ha disparado el fuse ese? Pedazo de guarro Se ha clavó Uy Pues casi eh Cuidao Hay que pillar la altura si podéis ¿Aquí se puede pillar la altura andando? Creo que sí Llegas llegas Puta calle Le he dado Se va a tirar Q o algo esa señora Ah que pena Le doy Uy ¿Cuánto mete esto? Poco Uy de aquí Puede ser buena Creo que lo es Es bastante buena En mi último stand que los vería ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Puta! Este es el que se fue con su Q Me va a matar al final eh Quería rematar Me voy a pillar mi escudo Que no me quiero curar Ya he matado pues nada Buena chicuelos Continuamos para bingo Necesitamos de nuevo Ah que este no ha muerto ¿Pero qué? ¡Pero qué demonios! Vienen pero quiero granada Aquí, 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 aquí ¡Oh! ¡Muchas! ¡Muchas! Vale Fenix Mi compi Alguien cerca ¡Toma! 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 ¡Palmas! No le hago daño coño Con las ranadas ¡Ay! ¡Ay! La que se ha quedado Nada ¡Ay! ¡Ay! ¿Vale? Mi ulti no la tendré ¿No? Bueno Se la para la siguiente Tengo muchas nades Chicos Muchísimo fuego ¡Cinco fuegos! ¡Ah! ¡Yumanji! Hostia Me estoy intentando dar Tío ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Jue ahí! ¿Puede ser buena? ¡Es buena! ¡No! ¡No! ¡Fuego! Eso para ti ¡Ojo nice! ¡También nice! ¡Ay! Pero esto se va muy lejos Vamos a evitar Que resucite Cuidado Que había una Una tía por ahí Vale ¿De aquí podemos Pillar más granadas? No creo ¿No? ¡Sí! ¡Sí! Me está intentando Dar Con un arco ¿Quién? Pero ¿Y esos? ¡Te di! ¡Se muere! ¡Y ahí otro! ¡Nice! Tomposh 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 Sí Estás Estás tú que no Estás tú que no ¡Ah! Estás tú que no Tú Es un Fuse además O sea un Fuse Un polludo De estos ¡Ah! ¡Explota! ¡Bum! ¿99? God Se me ha quedado Uno de vida ¿En serio? ¿Eso es lo que acabo de ver? ¿Ha sido real? ¿O lo he malinterpretado? Ese 99 Porque ha sido justo Cuando ha explotado mi granada Pero no sé Igual también era mi daño Que también le estaba disparando Vale Quiero más nates Bueno Alguna más puedo sacar Pero vamos Estoy hasta arriba hermano ¡Oh! Nates La gente coge nates Y no las usa ¡Oh! Nates ¡Oh! Nates Ah Para 10 O el campillo Cuidado Lo bueno de mi ulti Es que Como le he tirado Yo sé que ahí Ya no están ¿Sabes? Dentro de ella Porque les vería Lo cual me da Información suficiente Como para decir Vale Pues puse Buena Hay alguien ahí arriba Creo Ojo Tengo un fuego ¿Puede ser buena? Ah Oh Uy Aquí vamos a hacer La jugada mítica mía Bueno mía Y de cualquiera Pero vamos Ah no No han usado la ulti Como yo pensaba Y queda uno Buah Buena Buena Otra partida No sé dónde está Cuidado Estaba por ahí Míralos Míralos Por ahí Necesito balas Tío Buah Voy a gastar Todas las balas Para rematar Nice No me jodas No me hagas malgastar No me hagas malgastar Eh Ven Ven Ah Ah Eh Ah Eh Ah Que java de puta Se ha escapado De vida No lo puedo creer Tú Pero serás Huerca Buena Ay Ha rematado Vale Vale Se lia aquí Buah Chicos Voy a hacer Juego de maestra Observad Just give me my shield A restart Boooo Volando voy Volando vengo Por el camino Te traigo fuego Boooo Wuh El monster Me subió Me ha subido Me ha subido Me ha subido Oportunidad de la destrucción Fuse volador Tú ¿Quién dijo que Fuse no tenía propulsores como Valk? ¡Suscríbete al canal!